Bueno, en este proyecto vamos a ver como un tanque va llenando y a cierto límite el tanque apaga su válvula de llenado. Ahora mismo el tanque va a empezar ya cuando llega a 500 pues ya la válvula cierra. Así sería el control físico. Ese sería el relay que haría el shutdown de esa válvula. Podemos usar también, una vez que tengamos la programación, podemos usar un PLC Audino. Este PLC Audino funciona como la tarjeta que tenemos aquí. Pero el nivel industrial de 24 voltios y salida de 110. Y así sería el proyecto de un tanque que se protege. Y puedes ver su análogo también, su señal análoga.